Para ser justo, tengo que hacerte una canción Como un retrato a color, casi de amor Como un rumor de lluvia sutil Tantas historias, me cuenta el viento al suspirar Cuando septiembre llega, vuelve a pintar Tu oscuro cielo de azul añil Santiago Viejo amigo, ven y acompáñame Que mis pasos te conocen bien Yo aprendí a vivir caminándote Esperando un tren en cada andén De quien no sabe De tu belleza singular Hecha de niebla y de tanta cruz Pensada al cielo sin preguntar Mas yo te llevo Como una estampa en mi bolsón Clavado en mi corazón Dulce aguijón De la nostalgia que vive en ti Santiago Viejo amigo, ven y acompáñame Que mis pasos te conocen bien Yo aprendí a vivir caminándote Esperando un tren en cada andén Esperando un tren en cada andén Mi puerto y mi estación Mi puerto y mi estación Mi puerto y mi estación Bien, amigo, ven y acompáñame Que mis pasos te conocen bien Yo aprendí a vivir caminándote Esperando un tren en calandés Bien, amigo, ven y acompáñame Que mis pasos te conocen bien Yo aprendí a vivir caminándote Esperando un tren en calandés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!